La República, Miguel Ángel Chico Herrera, quien también le queremos preguntar, pues, ¿cómo está viendo este panorama ahora que se discute el presupuesto federal? Senador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Arnoldo, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por darnos un poco de tiempo para hacer este análisis. ¿Escuchaste el audio que se dio a conocer el día de hoy en diversos medios de comunicación, Miguel? Así es, Arnoldo, y leí las notas también resumidas. ¿Cómo queda la situación? El manejo presupuestal. Se ha estado debatiendo mucho cómo aplicar los recursos, la intervención de los legisladores, la fiscalización y la transparencia de este tipo de recursos que hoy se volvieron a aprobar en el nuevo presupuesto 2016, Miguel. Bueno, yo le comentaba incluso hace unos momentos a Fernando Velázquez, en una entrevista para Zona Franca, que, bueno… Sí, te escucho, Miguel. Ah, perdón, es que entró, que la verdad es que la facultad que tienen los diputados federales de gestionar es una facultad que es bondadosa, vaya, en el sentido de que los legisladores crean, modifican, extinguen leyes, claro, etcétera, fiscalizan recursos. Pero también una de sus prioridades debe ser la de gestionar. Cuando la gestión se utiliza bien, se usa de manera limpia, honorable, encausada socialmente, como debe de ser, bueno, pues la gestión se está cumpliendo cuando el legislador entra en temas, pues, de corrupción o en temas de comisiones, pues, entonces ya se está desvirtuando este tema. Pero yo creo que no está mal que los diputados federales tengan ese derecho de gestionar. Lo que sí está mal y reprobamos es que busquen una tajada en ese sentido, Alberto. Pero bueno, como en todas partes, la falta de sanción, la impunidad es lo que incentiva las malas conductas, Miguel. Y aquí, como no ha habido ninguna sanción, pues, es más atractivo entrarle a esa tergiversación, como tú la llamas, que mantenerse en la línea correcta. Yo creo que debemos entrarle a ese tema. El tema de la transparencia de la rendición de cuentas está ahí en el Congreso de la Unión. Están las reformas, hay que apuntalarlas. Hay que evitar que estos temas que ahora están, pues, en la opinión pública, que, bueno, pues, estamos la clase política en la crítica, en el ojo del huracán. La sociedad está molesta con los políticos por todas las situaciones que se han dado en el país, por todas las fuerzas políticas, y eso, pues, viene en detrimento de los que estamos en la actividad política. Y entendemos el enojo de la sociedad, y nosotros estamos para atender a la sociedad, y hay que buscar esas reformas y esos candados para evitar esas desviaciones de recursos. Miguel Ángel, senador, ¿no es delicado que se mencione al presidente nacional del PRI y excoordinador de los diputados, Emanuel Javier Beltrón, en este tema? ¿Qué procedería? Si es delicado, yo quisiera comentarte a ti y a este auditorio, que hace meses, en alguna información, trató de tratar, trató este tema en ese tiempo del coordinador de los diputados, y ahora presidente del Comité Nacional. Comentarte que al presidente del Comité Nacional yo le tengo mucho respeto, le tengo admiración. Para mí es uno de los grandes políticos que tiene México. Ahora en estos audios, en estos temas, se le menciona, claro que es delicado, claro que lastima a mi partido, claro que estamos preocupados, pero yo lo digo de nuevo públicamente. Para mí, Manlio Fabio Beltrones es un hombre que se ha manejado en la política con probidad, es un hombre que, bueno, pues le ha dado al partido cuando estuvimos en la oposición durante dos años, en la oposición de la presidencia de la República, durante su paso por la Cámara de Diputados, durante su paso por el Senado de la República, le dio, junto con otros políticos, viabilidad al Partido Revolucionario Institucional. Lo que se nombre en estos audios que hemos, lo que se ha dicho en estos audios, que se trata, pues, o se ha manejado como un involucramiento al presidente del Comité Nacional en temas precisamente que tratábamos de presupuesto, yo estoy seguro porque lo genozco, porque lo he tratado, de que el presidente del Comité Nacional no esté involucrado en estos temas, lo que podrían haber dicho las alcaldes y el tesorero, pues tendrán que aclararlos ellos a qué se refiere. ¿Qué piensas de cómo quedará Bárbara Botello, que, bueno, pierde la elección, han surgido numerosas críticas y ahora resulta esto? ¿Le hemos cumplido, le dice a Roberto Pesquera? El Partido Revolucionario Institucional y Partido, en Guanajuato, estamos viviendo momentos muy difíciles, no sólo por el tema de León, estamos viviendo el tema del Comité Estatal y otros temas que ha abordado la opinión pública. Yo creo que en su momento la licenciada Botello pues dará alguna declaración, dará sus puntos de vista, seguramente en su defensa. La verdad es que pues todos estos audios que se han estado escuchando en diferentes medios de comunicación, pues deja pues al partido en una situación difícil, difícil de reconstruir, pero bueno, pues todos tendremos que hacer nuestra lucha en cada una de nuestras trincheras. ¿Da tiempo para el 2018, Miguel? ¿Es temprano? Tiempo, Arnoldo, poco tiempo. Es urgente, lo vuelvo a... Tú cuestionaste a Santiago García, el senador Gerardo Sánchez también está cuestionado por el manejo que hace de fondos que recibe la Federación, hoy la alcaldesa de León. ¿No son demasiados golpes para los priistas? Muchos fierros en la lumbre. Muchos fierros en la lumbre, correcto. Muchos fierros en la lumbre. Es muy importante que el Comité Nacional nos envíe un delegado, un delegado que se pueda sentar con todas las fuerzas políticas al interior del partido, un delegado que no venga a trabajar para este representante de tal corriente, no, un delegado que venga a trabajar, a hacer estructuras, un delegado que venga a tratar de conciliar a las corrientes al interior del partido y un delegado que esté muy al pendiente de los presidentes municipales, que esté muy al pendiente de nuestros diputados locales, que entiendan, que entendamos los dos senadores de la República que tiene el PRI, que entiendan nuestros siete diputados federales, hombres y mujeres, los ocho diputados locales, los regidores y los presidentes municipales que tenemos, que llegamos a esta posición por el partido y el partido tiene principios y valores que tenemos que respetar y que el delegado nos haga respetarlos y nos ponga a nuestro lugar si estamos caminando mal. Ya platicamos acá sobre esos temas, Miguel, porque seguramente seguirán por algunas semanas más el tema de que venga un delegado, el tema de que los peristas en Guanajuato no se puedan poner de acuerdo, pero por hoy te agradezco mucho esta oportunidad de platicar contigo. El agradecido soy yo, Arnoldo. Buen fin de semana. Gracias. Buenas tardes. Gracias al senador Miguel Ángel Chico, miembro del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a buscar en este momento.